El Hotel Bárbaro, la leyenda del underground Javier Pérez Espinosa, mejor conocido por su nombre artístico como El Hotel Bárbaro, es un reconocido rapero mexicano, nacido en los Mochi Sinaloa. Desde temprana edad, Javier mostró un gran interés por la música, ya que provenía de una familia con raíces musicales, lo que lo motivó a seguir una carrera en el rap. Comenzó su camino en la música siendo apenas un adolescente, y con el tiempo se consolidó como solista, lanzando su álbum debut titulado Camaleones. Este proyecto marcó su entrada en la escena musical independiente underground, donde se ha destacado por su estilo único y su enfoque crítico. A lo largo de su carrera, El Hotel Bárbaro ha colaborado con varios artistas reconocidos, entre ellos, Sinful del grupo The Mexicans, también con la banda Bastón, del culturero, alemán, y Kim M, entre otros. Estas colaboraciones han enriquecido su música, y le han permitido establecerse como una figura respetada en la escena rap. Uno de los puntos destacados en la discografía del Hotel Bárbaro, es su álbum Camaleones, lanzado en el año 2002. Este álbum contiene la canción Underground, que habla sobre la escena rap de ese momento, y que también fue incluida en la compilación de lo mejor del rap latino del año 2003. En 2005, lanzó el álbum Que Cochinero, que critica la influencia extranjera en la escena rap nacional. En el año 2016, el Hotel Bárbaro presentó su álbum Tiempos Muertos, donde destacan canciones como Rodar y Rodar, o Lluvias de Tragedia, que aborda temas de criminología y corrupción, y La Calle Enferma, que reflexiona sobre la problemática de la sociedad. Además de sus álbums, el Hotel Bárbaro ha lanzado otros trabajos, como los EPs titulados Rodar y Rodar del año 2013, Cigarros Sueltos año 2015, y Cigarros Sueltos año 2020. También ha presentado los Mistakes, titulados como Tengo que tener ese cassette volumen 1 del año 2012, y Tengo que tener ese cassette volumen 2 año 2019. Con una trayectoria sólida, y una propuesta musical contundente. Y el Hotel Bárbaro, que ha ganado un lugar en la escena rap mexicana. Su habilidad lírica, y su enfoque crítico, han resonado entre los seguidores del género, consolidándolo, como uno de los exponentes destacados, de la música rap independiente underground en México. Bueno Rappers, por hoy fue todo, nos vemos, hasta la próxima.